Música Música Hermanos, esta victoria de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y pariseo judío Fue alegrado a la ley que su nación ha tenido A los cristianos celestes, los es de mar en cadena Cuando mataron la estrella, el vino el puro presente Y ahí salió un soldado en busca de más creyentes Música Ciego cayó del caballo cuando el cielo escuchó Música ¿Sabes por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Señor perdóname y dime ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Música 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 Música